En el campo En la ilusión amada Con mis sueños Si se queda en la cara En la inmensa salida Vivimos un puro amor Pa' color a la llorzón Hacemos esta canción En la inmensa salida Vivimos un puro amor Pa' color a la llorzón Hacemos esta canción Nena Curlí Nena Feliz cumpleaños Salud La familia Contreras Vena Marranito Henry Roger San Marcos, San Danilo Marranita, más feliz Henry Y tío Chulco Palomino Chulco Palomino Otra vez estoy Mirando tu retrato Viendo a cada rato La fuerza de tu amor Otra vez estoy Mirando tu retrato Viendo a cada rato La fuerza de tu amor Ven, que yo te espero Te espero, que yo te quiero Yo me seguí o no Ven, yo te tengo Para ganarte En un entero para ganarte Con mi cariño Que es para ti Salud Marranito De la joven La picante de Marranito Aquí en San Marcos Bolas Picante de Marranito Otra de flecha Henry Para Roger El chico enamorado Luisito Cerenza Nene Cuando por la mañana Se oye un lamento Y mis ojos me dicen Que solo es lleno Cuando por la mañana Se oye un lamento Y mis ojos me dicen Que solo es lleno Y a Colón Bellas tardes Esa clave se goza Junto a tu bello cuerpo Y tus ojos de Dios Si tienes que volver Un ratito Ese Se oye un lamento Si tienes que volver Al vez Donde éramos Uno Los dos Tranquilo Carajo Jan Tranquilo Muchacha Carajo No se peden Por un nervio Pasa Tranquilo Carajo Tranquilo Zoy Me fascina Eso Vacila, vacila Sororo Miguelita Gómez Llegó la Barbie Esa Barbie Y yo Llegó Shakira Ope lo duro Ope lo duro carajo Paulita P Ramón Juan Pau Los Picos Paulita Malpartida Para Paulita Malpartida La noqueó mucho en su madre La noqueó gordo Eso Vite Paolo Picos Vino Chulgo Gracias yo Chulgo Para Pichito Para Pichito Osito Allá va se ve Es que papi Era Pichito Colaco Para el gato Yo soy Neyser Guadalito Buena Neyser Buena Vizcarra Difícil Oro Guadalito Ahora soy solo una vez Que te estemos casi unido Ahora soy solo una vez Que te estemos casi unido Que te estemos casi unido Y sin poderla encontrar Que te estemos casi unido Sin poderla encontrar Y le pregunto al destino Que paso con mi camino Y le pregunto al destino Que paso con mi camino Que paso con mi camino Que paso con mi camino Y le pregunto al destino Que paso con mi camino Y le pregunto al destino Y a mis hijos sin mamá Y ahora sé Que el bolón Que el gato no es vuelta Y yo me pedí Ahora sé Que el bolón Que el gato no es vuelta Y yo me pedí Eso Solo Solo Ven a A ver A ver Eso Eso Visita Cerenza Para Karina Chacarral Su papá Rejoñón Su papá Rejoñón Karina Chacarral Oh pajarito, pajarito no bailas Sororo, sororo, sororo